HACEMOS LA FERIA DE TODOS LOS RIOJANOS Nuestra feria, digamos así, nuestra feria, el libro, está entre las mejores del interior, si no la mejor, ¿no? Así que por un lado eso nos alegra mucho, aparte la cantidad de conferencias, tanto de gente de nuestra provincia como del país, y también empieza a salir el extranjero, ahí también ya nos estamos yendo hacia la patria grande, ¿no? Secretaría de Cultura. Gobierno del Pueblo de La Rioja.